Presentamos el parque infantil jamás construido más divertido de todos los tiempos. Minimizamos la seguridad para maximizar la diversión. ¡Bienvenidos a Libertopía! Ven conmigo, chaval. Verás que bien te lo pasarás. No hay reglas que digan no. Nada que objetar. Vidrio. Peligros. Clavos oxidaos. Paraíso del metal. Socavones sin tapar. ¡Dobogan! ¡Hitamos a Libertopía! ¡Lo sé!